Solo a ti Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti Pues todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti Pues todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Es que te quiero amor, solo te pienso yo Muero por ti, lo que siento crece en mi interior Enamorado Completamente ilusionado por tu corazón Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti Pues todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Déjame explicarte mi amor Todo lo que siento por ti Algo que me quema, sube por las venas Y me llevaría a morir por ti Ay, solo quiero hacerte veras para complacerte Tocarte, besarte todo el día Quiero verte que tú eres mi ambición La dueña de mi amor Te lo juro que contigo esto no se desaparece Ay, que quizás no exista nada igual Amores en el mundo que se puedan comparar Lo que sentí muy salgo tan excepcional Contigo sé lo que es amar Ya sé lo que es amar de verdad Te quiero Oye Te juro que no puedo vivir sin ti El pequeño de las alas Todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Te quiero Te juro que no puedo vivir sin ti Todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Mil ocho treinta récord La estación musical Doctor Faber Súbelo como tú sabes Porque te quiero Porque te quiero Siento que si no te veo me muero Porque te quiero Porque te quiero Te juro por mi amor que eres todo lo que anhelo Porque te quiero Eres puro sentimiento Que nace del corazón Porque te quiero Tienes todo en esta vida Para hacerte esta canción Te quiero baby Te quiero Te quiero Te quiero amor Te quiero hoy Solo a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero